Y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello. De esta manera, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, pidió al crimen organizado que cobren las facturas a quienes no pagaron y no a las familias de ese municipio, lo que generó polémica en redes sociales. Durante la ola de violencia del viernes 12 de agosto, la alcaldesa señaló que se registraron 10 vehículos quemados y se está trabajando para mantener la seguridad de los ciudadanos. En la grabación, Monserrat Caballero también aseguró que 3.000 efectivos de la Guardia Nacional se unirán a 2.000 policías estatales para la protección de Tijuana. Hoy también les decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos y que van a salir los 3.000 efectivos de la Guardia Nacional, nuestros 2.000 policías y todo el ente de gobierno a la protección de Tijuana si es necesario. En este momento estamos tomando las medidas correspondientes en coordinación absoluta con el gobierno del Estado y estamos dando la cara por los tijuanenses como lo hemos venido haciendo. Así que tijuanenses continuamos de manera pacífica con nuestras actividades porque ningún delincuente nos va a venir a guardar nuestra libertad y nuestra tranquilidad. La tarde y noche del viernes 11 de agosto, hombres armados prendieron fuego a por lo menos 10 unidades del transporte público en las ciudades de Mexicali, Tijuana, Rosarito y Tecate, informaron autoridades del Estado. Según la descripción de testigos, se trata de grupos de hombres armados, quienes amenazaron a los conductores de los vehículos, los obligaron a bajar junto con los usuarios, arrojaron gasolina y les prendieron fuego. El gobierno del Estado reconoció anoche los ataques a los vehículos e informó que no había reportes de personas heridas. ¡Gracias!